Topa, que me canta la música, vuelta Alguna vez pensaste que yo, aquí me iba a morir del dolor Déjame decirte que no, las cosas no fueron así Todo se salió al revés, ahora yo soy muy feliz Ahora que estoy lejos de ti, y déjame decirte que yo no Te estaré esperando, en las noches yo te buscaré No quiero más pianto, algún día volveré a nacer otra vez Yo te estaré esperando En las noches yo te buscaré Ay, 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 Diosito de mi alma, ¿hasta cuándo? Alguna vez pensaste que yo, aquí me iba a morir sin tu amor Déjame decirte que no, las cosas no fueron así Todo se salió al revés, ahora yo soy muy feliz Ahora que estoy lejos de ti, y déjame decirte que yo no Te estaré esperando, en las noches yo te buscaré No quiero más pianto, algún día volveré a nacer otra vez Yo te estaré esperando, en las noches yo te buscaré No quiero más pianto, algún día volveré a nacer otra vez No Oh, no 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 Oh, no Oh, no Oh, no 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 Te estaré esperando Gracias por ver el video